La charla que hoy nos ha convocado a la Cruz Roja, que gentilmente nos ha abierto la puerta para poder brindarla, es en base a una iniciativa que venimos trabajando hace un tiempo, de empezar a abordar las problemáticas de San Rafael y empezar a pensarlos en clave nacional también en el marco de un proyecto. Y lo que hoy nos convoca puntualmente es el pensar, el analizar y el pensar justamente en clave de desafíos y de objetivos a largo, mediano y corto plazo en política sanitaria, la política sanitaria de San Rafael en base a los indicadores que hoy existen y lo que habría que mejorar para que realmente sea un derecho inclusivo. Y eso entendido en el marco de un gran proyecto nacional de política sanitaria, sanitarismo público, que es lo que va a abordar hoy los invitados que hoy contamos. Por un lado, Genaro Gerbao, médico y con vasta experiencia en la salud pública, y también nos visita el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, que es Nicolás Kreplak, que viene a darnos la visión del modelo sanitario nacional, digamos. Y cómo estos dos modelos, el local, el micro, con el nacional, deben articular con los distintos defectores para poder llevar adelante y brindar un servicio realmente inclusivo, de calidad y que los ciudadanos se merezcan como corresponde, corresponde, no con los ataques que hoy por hoy vemos que ha sufrido el sistema de salud. La charla se realiza hoy, hemos iniciado a las 20, solamente hoy se entrega certificaciones, las organizaciones organizadoras, digamos, o las instituciones organizadoras, como la Fundación y la Asociación Progresar, han hecho el esfuerzo y es por un solo día. ¡Gracias!